En un revoque tradicional de cemento se usan reglas, para que quede licito. Se pueden usar reglas, se puede usar la misma técnica, muy parecida, yo no sé porque es una casa natural y como que le queda un poco no perfecto, para eso es la llana, o sea la llana te lo nivela, te queda bien parejito, quizás no te queda perfecto y si vos lo mirás puede tener alguna ondulación, sobre todo depende de quien use y cuanta experiencia tenga. Y la otra cosa importante es cómo existe la pared que va a recibir el material, porque si la pared que hiciste el material está toda así y así, te va a quedar la pared así y así, o bueno, las podés ir corrigiendo, pero siempre vas a tener ese problema. Repito la pregunta, es cómo calcular el expresor del revoque para tener un material arriba y abajo, hay veces que no se puede, o sea porque por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que ya la pared venía un poco mal porque teníamos una madera un poco más gorda y otra un poquito más fina, pero lo que hace el revoque es que emparejar todo eso. O sea, con el revoque grueso, vos tenés que dejarlo todo parejito. Y después vení con el fino, que es una cosa más chiquita, para solamente darle una peinada. Revoque fino. Bueno, acá en el revoque fino, lo bueno que tiene es que uno le puede poner color. Y con esto, ¿qué hace? Uno se ahorra, después tiene que pintarla. O sea, uno ya le puede... ¿Vieron ahora el cemento alisado color X? Queda el piso amarronado, lo que sea. Bueno, es la misma idea. Uno directamente revoca con el color. Vamos a ver el video. Acá es una cámara rápida y van viendo que yo, no sé si llegan a ver, pero es una capa bien fina de revoque, lo que se va agregando. Y no sé si notan también, es que primero que uso varias llanas, porque depende de donde esté, necesito una o la otra. Para los bordes y cosas uso la más chiquita y para los otros la más gruesa. Y después se moja con un spray cada vez que uno, antes de revocar, sí agarra el nuevo revoque. Y lo bueno que decía es que al tener color en el revoque fino, uno ya no necesita pintar la casa. Y lo peor es que, lo mejor es que ya ese pigmento va a estar ahí por siempre. Y con el sol no va a cambiar de color. No va a tener... ¿Viste? Cuando la pintura era pintada hace mucho tiempo, le pega el sol, como se va decolorando... Bueno, nosotros no tenemos ese problema, porque ya está en la misma... en el mismo revoque. Sí y no. Puede ser la misma, todo depende qué haces y usadas, cómo lo haces. Yo valía un poquito, le puse un poquito, en vez de poner toda harina gruesa, le puse harina fina. Y cuando uno usa, hace roboque, tiene que usar muchos granulados de arena. Porque si usa uno solo, es como que todas las partículas son iguales y van a tender a hacer un bloque y caerse capaz. Pero si uno usa muchos granulados, uno un poquito más fino, como que todo se va dentro de la sangre y se va como un rompecabezas que al final hace una cosa sólida y más fuerte. ¿La proporción de arcilla y arena? Ah, la proporción de arcilla y arena. Bueno, arcilla y arena y cal, vamos a hablar. Cada 5 de arcilla, yo le eché uno de cal. O sea, 5 son... 5... yo tenía un balde cortado a la mitad, un recipiente. Bueno, cada 5 le echaba un... y eso es bastante cal. ¿Por qué? Porque yo tenía esas maderitas. Si yo no tuviera esas maderitas, quizá le ponía un poquito menos de cal, pero para hacerla un poquito más fuerte le puse un poco de cal. Después voy a hablar un poco de por qué la cal es buena o no tan mala como el cemento. Pero siguiendo eso, después la proporción es 5 de arcilla, después el agua es a medida que vos veas cómo está tu mezcla. Y muchas veces vos la tenés que, el mismo balde tenés que acomodarlo un poquito para que se te empiece a endurecer, quizá porque pasó 3 horas y ya la arcilla está un poco más dura, entonces vos la vas acomodando a medida que vos lo estás usando. Y en cuanto a la arena, eran... nosotros calculábamos 6 baldes de arena, o 5 baldes de arena, 5 baldes de arena, por un balde de arcilla. Pero la arcilla ya estaba mezclada con el agua. No, era como una pasta. ¿Vieron la foto de un bidón azul? Sí, bueno, ese mousse, eso era un balde, y después 5 baldes de arena. Eso, eso que te digo ahora no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque vos tenés que probar, cada vez que haces, tenés que probar tu propia mezcla, porque vas a tener tu propia silla, tu propia arena y tus propios elementos. O sea, lo primero que hacés cuando tenés tu parada lista para revocar, es que agarrá un 50 por 50 y tirá. Bueno, probemos 5 de arcilla con 1 de... no, 5 de arena con 1 de arcilla, 4 de arena con 1 de arcilla, 3 de arena con 1 de arcilla. Y después ves, cuál se bajó, cuál está mejor, ves qué procesos hay, y después decís, bueno, esta funciona, vamos. Y ahí se hace todo. Y lo mismo con el fino, van a ir variando las proporciones. Volviendo a lo que es el revoque, bueno, el revoque no usa pigmentos o no. Podemos tener directamente la base común. Sobre todo si usamos arcilla de ahí del lugar, nada, te quedan unas paredes medias tardosas, te puede quedar re lindo. Pero cuando uno compra quizá una arcilla, les explico que la mejor arcilla es la caolín. La caolín, ¿por qué es buena? Porque no se expande ni se contrae tanto. Bueno, si vos compras la caolín, la caolín es blanca comúnmente, o semi-blanca. Y entonces uno puede jugar con un montón de colores. Puede tener rojo, amarillo, negros, azules, verdes, un montón de cosas. Entonces yo lo que hacía era estos cuadraditos de 15 por 15, donde ponía, puse 30 de amarillo, 1 de verde, 2 de rojo. Entonces hacía una mezcla, probaba y veía cómo era el color final. Dejaba que secaba, porque es importante que seque. Porque si no dejás que seque, vos te decís, ah, este color me encanta. Cuando llegó, esto también tiene otra cosa, mucho más claro comúnmente. Entonces, y no querías hacer toda una pared porque te vuelves loco. Entonces, yo tenía, en mi casa le incundí cuadraditos. Tenían creo que 40 versiones de cuadraditos de todos los colores. Y bueno, teníamos esos cuadraditos. ¿Y cómo hacía? Bueno, yo usaba estas cucharitas, que se las robó mi esposa, que es chef. Esto está acá. Nada, pero puede usar cualquier medición. Nada, estas cucharitas uno las puede usar para medir. Entonces dice, bueno, 5 miligramos de rojo, 5 miligramos de verde, lo que sea. Entonces uno con eso después lo puede transpolar a una medida mucho más grande. Bueno, y acá hice, esto era para hacer un piso de color. Y bueno, hicimos unas muestras de piso ahí. Este, bueno. Ahora, pasando a la protección de las maderas. Ya hablamos de lo que es roboques. Ya hablamos de lo que es roboque fino, grueso, todo eso. De cómo protegemos las maderas. Probablemente hoy se usa barnices. O pintura. Primero se usa pintura porque la madera fea o barata, pero si una madera es linda, vos la querés mostrar porque es hermosa. O sea, qué más lindo que ver una madera hermosa. Entonces, formas para protegerla, que sean naturales, y que uno no tenga que regalarse todos los químicos cuando se seca eso, son. Por un lado, aceite de vino, aceite de Tum. Todo el mundo me pregunta, ¿qué es Tum? ¿Qué es Tum? Bueno, Tum es un árbol que crece en emisiones. Y bueno, ese árbol, somos uno de los pocos productores en el mundo. Y es un árbol que genera un aceite que seca bastante rápido. Porque la mayoría de los aceites vegetales no secan. Vos pones un aceite de oliva y hasta que seque y no quede nada, van a pasar, no sé, 50 años. No sé los números, pero mucho. El aceite de Tum tiende a secar. Su composición química tiende a secar. El vino también. Lo que pasa es que en el vino hay muchas variedades. Si no sabés qué vino estás comprando, puede ser un vino que se hizo lino porque es químico y es una pseudo lino o no sé qué. Entonces hay que mirar la etiqueta. Pero lino anda bárbaro, aceite de Tum anda bárbaro. Y después cera de abejas. Cera de abejas es increíble. Lo bueno que tiene es que la cera de abejas seca rapidísimo. Vos la ponés y ya está, ya no tiene que hacer nada. La cera de abejas lo único problema que tiene es que cuando vos la usás para exteriores la tenés que mantener bastante. Pero para interiores dura un montón. O sea, yo recomiendo que interior ponerle cera de abejas porque encima no cambia mucho la coloración de la madera y para exteriores usar algún aceite. Y si no, bueno, ver qué hay en el mercado. Ahora están saliendo unos al agua y otras cosas. Pero bueno, ver bien que está comprando uno. Ser consciente cuando uno cumple un producto. Bueno, acá tenemos las fotos. Esta es una puerta que estoy encerando con cera de abejas. Y este es el techo de la casa que tiene aceite de Tum. Pinturas. Ah, pregunta. ¿Cuánto lo tenés que pasar de hecho con la madera? ¿Pero en la madera? Bueno, todo depende de qué madera, cómo agarró, dónde estás, si tenés mucha lluvia, si tenés mucho viento, si estás en lo del mar. Eso es básicamente, por así decirlo, por medio, cada uno, dos años, tres años, depende de vos. Pero si vos te tenés a pensar el barniz con el campo, tenés que aspirar. Y lo peor, que cuando lo tenés que cambiar, tenés que lijarlo, tenés que aspirar. Cuando uno hace un traje fumético, siempre te pasa por la mascarilla. Hay que mantenernos. Pero bueno, sí. Hay que mantenernos. Pinturas. Pinturas. Ponemos el video mientras llueve hablando. Bueno, las pinturas tenemos. Bueno, las pinturas tenemos. Se generan con los mismos elementos que veníamos hablando. Para darle el color, usamos ferritas. Acá yo voy a hacer una pintura, es con engrudo. Acá yo voy a hacer una pintura, es con engrudo. O sea, esto tiene engrudo, que lo estamos preparando acá en la cocina, y ahora va a arrancar el video. Bueno, el engrudo. Una vez que está el engrudo. Bueno, el engrudo. Una vez que está el engrudo. A ver. Bueno. Exacto, sí. Los mismos elementos se usan para el revoque. Son ferrites. Vos podés comprar ferrites en un montón de industrias. Buscá ferrites en la web y te aparecen. Y para la pintura es lo mismo. La pintura es más quisquillosa, por así decirlo. Pero mi experiencia con la pintura, es que si vos no seguís todos los pasos como tienen que ser, la pintura con el ferrite, como tiene mucha agua y mucha cosa, les cuesta más. Por ejemplo, la cal... No, con la pintura y los ferrites. Comparado con el revoque. Exacto. Es más fácil con el revoque que con la pintura. Por eso yo recomiendo, si vos le podés poner el color en el revoque, lo que ponés en el revoque. La pintura... Lo que... Lo que... Lo que tiene... ¿Cómo era la pregunta? Ah, ya está. Bueno. No, lo que iba a decir... Ah, la pintura. Usa arcilla, cal, caseína que viene de la leche y después también puede ser huevo y cosas naturales. O sea, lo que decía con los ferrites, que por ejemplo, cuando tenés con cal, si no tenés una cal buena y no la dejaste un tiempo como macerándose, lo que te pasa es que cuando hacés la pintura te queda toda veteada, no te queda tan parejita. Este... Después lo mismo pasa con la arcilla y el engrudo. Esto que yo hice, nada, tiene como truquitos. Por ejemplo, que el engrudo no hierva, o que si hierve, la harina que tenemos acá en la Argentina tiene óxidos y cosas que por ley hay que ponerle. Esas cosas que por ley hay que ponerle, a mí mucho no me gusta, porque hay que agregarle vitaminas y no sé qué y no sé cuánto para hacer la harina refinada. Porque lo ponés a comer directamente, comer harina integral es mucho mejor. Pero más allá de eso, como tiene esas cosas, al hervirse el engrudo hace químicamente unas reacciones. Entonces lo que hace es que no funcione tan bien nada. Pero bueno, el truquito es no hervir el engrudo, y después, bueno, básicamente, hace una buena mezcla con los ferrites primero, con agua. O sea, mezclás bien los ferrites con agua y después lo ponés con el engrudo. Este... Bueno, lamentablemente no... Si después podemos ver el video al final de la charla, lo hemos muestro, pero el video no anda. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, no, podés seguir tratando el video y yo contesto las preguntas que hayas colocado. ¿Cuál pasaría si hay que hacer una casa así, en una zona que se le quedó muy larga? Muy buena pregunta. Yo hice exactamente eso. Hice en Vique, Luján, Mashuit, Tigre... Te habrás enterado que hubo una subestada hace poco. Claro, entonces yo la solucioné con ese estilo. O la hacés flotando o la hacés sobre pilotos. Claro, la cuestión es que no se puede mojar. O sea, vos tenés que asegurarte que no se moja. Se puede mojar, sí, pero no se puede inundar. Claro. Porque una vez que se inunda la arcilla como que chupa mucho. Si la paja siendo orgánica, ¿cuánto dura? Bueno, la paja va a durar un montón. Va a durar toda tu vida. La de tus hijos, tus nietos. ¿Por qué? Porque está dentro de la arcilla. Ahí no hay bichos, no hay nada. Está como encapsulada en un lugar donde no pasa nada. Y eso que dicen, bueno, el mal de Chagas, el de esto, el otro, eso no tiene nada que ver con esto, porque todo lo que es el bichelío, todo eso, es porque hay grietas y los bichos van a las grietas por los lugares. Si vas a tener todo un lugar donde hay muchas cosas y grietas y cosas, casi documentos, lo que sea, vas a tener bichos. Si vos lo besás bien y lo besito, no hay bichos sino hay forma de cuenta. O sea, queda todo perfectamente listo. ¿Qué pusiste de protagilidad debajo de la casa? ¿Qué puse para que flote? La pregunta es, ¿qué puse para que flote? Bueno, son unos flotadores que hicimos de ferrocemento. Bueno, tiene cemento que es el diablo, por así decirlo. Pero pueden ser de... Yo estoy pensando ahora quizá en aluminio o alguna otra cosa reciclada que pueda andar muy bien. Pero sí, básicamente es ferrocemento y es hueco. O sea, es como un casco de un barco. O sea, cualquier casco de barco que puede servir. ¿Un catamarán? Un catamarán. Un catamarán, un... Perdón, ¿y el ferrocemento? ¿Querés pusiste algún material iniquo? ¿Hizo el ferrocemento o el material despegable? El ferrocemento se hizo, se hizo toda una estructura, un molde de fibra de vidrio y después se puso las mallas y después se... No, fibra de vidrio solamente fue temporaneo para que uno pueda crear el flotador de ferrocemento. Tiene algunos aditivos para que sea imprimiable. Sí, sí. Hidrófobo. Pregunta. ¿Para la madera para conservarla? ¿Para la madera para conservarla? ¿Para la madera para conservarla porque tenemos los bichos? Mira, el mejor producto es la madera misma. Elegí maderas que no tengan problemas de bichos. Y eso es lo que yo estaba diciendo acerca de los bosques sustentables. Bueno, acá mismo en Argentina tenemos en Salta Santa Bárbara Forestal que es una compañía que está certificada FCC y tiene un montón de maderas que realmente no tienen problemas con bichos. Son maderas duras, blandas, pero que no tienen problemas de bichos. Tienen maderas duras como el apacho, curupay y palo blanco. Después maderas semiduras como cedro o lo que sea. Y después tienen maderas blandas como acará. Y después, bueno, puede decir algo económico, el paliptus siempre. Pero yo no te recomendaría pino a menos que el pino esté adentro de la paja. Porque adentro de la paja no hay bichos. O sea, si vas a poner alguna estructura adentro de la paja, ahí si querés podés abaratar con pino. Después otra cosa con respecto a las maderas. Si necesitas en algún momento, ¿viste? Esas maderas como que las que están ustedes ahora pisando ahora, que son los fenólicos. Hay un producto certificado FCC que es de maderas sustentables fenólicos. Y eso está bueno saberlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? El costo de una casa. Todo depende. Esa es la pregunta del millón. Si la hacés vos o no la hacés vos. La mano de obra tiene muchísimo costo. Más en una casa como esta. Si capaz vos conseguís... Bueno, estás en un vecindario y decís... Somos cinco familias. Agradecemos la tuya primero, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y ahorrás un montón de plata. Porque, aparte de lo que yo comentaba, es que es algo que lo querés compartir. Lo que es estar con la gente que vos conocés. Entonces ahí es donde vos vas a ahorrar. Después, ¿qué usás? ¿Qué materiales? ¿La arcilla? Si la tenés en un lugar, muchísimo más barato que cualquier cosa. Más barato que el cemento, más barato que cualquier cosa. Y después, ¿dónde vivís? Si tenés algún bosque, cerca, si tenés una plantación de árboles, qué sé yo. Si no, bueno, buscás qué maderas te sirven. Y bueno, ese es el mayor costo, por así decirlo. Pero el costo, costo real, es bueno, ¿qué es la terminación? Si le ponés una cocina re cool, si le ponés un baño re cool, bueno, te va a salir más caro. Pero todo es muy parecido a los costos de una construcción común. O sea, vos calculamos lo mismo y si tenés mano de obra barata, bajás, bajás. Pregunta. ¿Encofrado se puede hacer con pallet? Encofrado se puede hacer con pallet. Sí, pero no puede haber espacio. O sea, vos tenés que desarmar el pallet y armarlo para que se vea encofrado. Sí, ah, otra cosa. Hablando del encofrado, una nota, algo que me dijo ella. El encofrado se pone y se tiene que sacar inmediatamente apenas uno termina de pallet. Porque si uno no, si lo deja estar ahí, lo que pasa es que se puede unguiar la pared, si hay mucha humedad. Entonces, vos ponés el encofrado, apenas terminás, lo sacás. Y aparte cada 30 centímetros ponés otro. Entonces, vos rebusás, lo que pusiste abajo lo ponés arriba. Arriba y arriba. Yo creo que... Me avisan si está la otra charla. Sí, sí, yo ya tengo que cortar. Miren, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta, estoy afuera y les contesto todo lo que quieran. Afuera. Bueno, gracias a todos. Me les muestro el videíto. Esto es como creamos la pintura. La pintura, acá, se está creando el engrudo rápidamente. Y después vamos a colar ese engrudo por si queda algo, algún grumo o algo. Después de eso... Después de eso... Después de eso... Déjalo... Bueno, el engrudo se cuela. Después de eso se queda una base con arena, engrudo y arcilla. Después de esa base de arcilla, se mezclan primero los pigmentos con agua. Y una vez que están los pigmentos listos, se mezclan con la base y ahí se crea la pintura. Y lamentablemente me tengo que ir y el video nunca anduvo. Muchas gracias. Gracias.